No pierda la oportunidad de una nueva vida. Los discípulos usaban este elemento de fe. Así y igual, a través de su fe, todo lo que fuese ungido será santificado. Su familia se reconstruirá, su matrimonio se restaurará y usted recuperará a su hijo. Mi nombre es Jairi Ortega, mi hija nació de seis meses prematura. Nació con complicaciones en su corazón, bacteria en el intestino y no tenía esperanza para vivir. Entonces llegué al centro de ayuda y me enseñaron cómo usar el aceite santo e incluso para usar mi fe. Ungía mi barriga. Cuando estaba embarazada también ungía a ella cuando iba a hacer su procedimiento, sus exámenes. Usando el aceite santo, mi hija fue curada y hoy en día está completamente sana. Mi nombre es José Luis Cruz y yo tenía vicio de marihuana, alcohol y cigarrillo. Y a través de estos vicios yo no conseguía trabajo estable. Yo no podía tener una relación con mi madre, mi familia sana. Siempre había pelea, pleito, grito. Y yo no conseguía hacer nada bueno. Y a través de mi madre yo vi que ella iba a un lugar que se llama el centro de ayuda. Y yo comencé a ir con ella. Y ahí yo aprendí del aceite santo. Y yo comencé a usar el aceite santo como comenzaron a enseñarme. Yo comencé a usarlo con mi fe. Yo comencé a ungir mi dedo que yo usaba para fumar, para agarrar la botella de alcohol. Yo comencé a ungir mi frente, mi oído, mis orejas. Y poco a poco yo comencé a ver el cambio. Usando el aceite santo fui curado de los vicios. Y hoy estoy completamente liberado. Liberaba a muchos oprimidos y sanaba a numerosos enfermos, sugiéndoles con aceite. Usted que sufre con una enfermedad que los médicos no descubren la causa. Que sufre en su matrimonio. Que no consigue ser feliz en el amor. Que tiene problemas económicos. Deudas. Que siente una mala vibra sobre su vida. Hijos en los vicios. Y piensa que para su vida no hay solución. En este domingo a las 10 de la mañana, 3 o 6 de la tarde, en nuestro centro de ayuda, estamos ubicados en el número 11120 Lockwood Drive en Silver Spring, Maryland. Para más información llame al 301-592-1672.